Hola a todos, familia planetaria y bienvenidos a Descubriendo el equilibrio emocional, el espacio donde nos sumergimos en el viaje emocional hacia tu bienestar. Soy Adaluz Márquez, conocida también como hermana Águila, mujer medicina, educadora y terapeuta emocional. Hoy nos adentraremos en la importancia de abrazar nuestras emociones para encontrar el equilibrio emocional. ¡Qué interesante tema! ¡Adelante! En mis sesiones individuales he guiado a muchas almas a través de su viaje emocional, reconociendo que las emociones son valiosos mensajeros que nos conectan con nuestra esencia. Nos sumergimos en el entendimiento de que abrazar estas experiencias en lugar de resistirnos es esencial para nuestro crecimiento y sanación emocional. Las emociones y su gran oleaje son como los vientos que acarician las montañas. No siempre siguen la dirección que esperamos, sin embargo nos llevan exactamente hacia donde necesitamos ir. Al comprender y aceptar nuestras emociones, iniciamos un proceso profundo de sanación. En lugar de rechazarlas, las invitamos a enseñarnos más sobre nosotros mismos. Permíteme compartirte una experiencia personal que ilustra este viaje emocional. Hace algunos meses me encontré en medio de un torbellino emocional. La ansiedad y la autoexigencia tejieron una tormenta interna que era aparentemente interminable. En lugar de resistirme, esta vez opté por abrazar esas emociones, explorando las raíces de mi ansiedad y permitiéndome sentir sin juicio. En este proceso de aceptación descubrí que la ansiedad estaba entrelazada con expectativas poco realistas que me imponía yo a mí misma. Esta vez al abrazarla, en lugar de rechazarla, obtuve una comprensión más profunda de mí misma. Esta revelación se convirtió en un catalizador para un cambio positivo en mi vida. La ansiedad, lejos de ser un obstáculo, se transformó en una guía, señalándome hacia la autenticidad y el amor propio. Calderito de consejos Consejo 1. Práctica de la atención plena para abrazar las emociones. La atención plena o mindfulness emerge como una herramienta poderosa. Dedica unos minutos diarios solo a estar presente, observando y aceptando tus emociones sin juicio. Esta práctica constante cultiva una relación más compasiva y sin juicio con tus emociones. Consejo 2. Diario de emociones para la autoexploración. Llevar un diario de emociones se revela como un eficaz aliado. Reflexiona diariamente en él sobre tus emociones, anotando tus experiencias y las situaciones que las desencadenaron. Este diario se va a convertir en un recurso invaluable para identificar los patrones emocionales y comprender tus conexiones más profundas. Dedicarte tu espacio para hablarte, para escucharte. Consejo 3. Establecer límites saludables para el autocuidado. Consejo 4. Establecer límites saludables es esencial. Aprende a decir no cuando sea necesario y prioriza tus necesidades emocionales. Escúchate. Al establecer límites te otorgas el espacio para procesar y abrazar tus emociones conscientemente, fomentando relaciones mucho más saludables. La primera contigo mismo. Y ahora, vamos a buscar un lugar tranquilo y sin distracciones y vamos a hacer juntos un ejercicio de escritura chamánica que tengo preparado para ti. Este ejercicio se llama Despertando la sabiduría interior. La escritura chamánica es sagrada y reveladora. Nos conecta con nuestra sabiduría interna. Vamos a realizar este ejercicio. Busca un lugar tranquilo y sin distracciones. Toma papel y bolígrafo. Cierra los ojos. Respira profundamente. Y conecta con tu interior. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Pregunta a tu ser interior. ¿Qué mensaje necesito recibir en este momento? Abre los ojos y escribe libremente, dejando que la pluma sea tu guía. No te preocupes si está mal escrito, bien escrito, gramaticalmente. Deja que la tinta te sane. Deja que la tinta te hable. Y con este ejercicio poderoso, concluimos este episodio primero de descubriendo el equilibrio emocional. Inspírate para explorar tus emociones amorosamente. El camino hacia el bienestar emocional está al alcance. Si has disfrutado de este episodio, no olvides inscribirte y compartir. Gracias. Hasta la próxima semana. Familia Planetaria. Versos y abrazos. Gracias. 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 Amén.